Pertenece a ello que en tal situación uno diga, me alegro de poder estar aquí esta noche y hablarles. Pero lo digo en serio, no necesito explicarlo más. Sé que hay muchos presentes que también siguen este desarrollo. ¿No me oyen bien? ¿O debería hablar más alto? Entonces no necesitaría un micrófono. Así que empecemos, damas y caballeros. Considerando los intereses muy diferentes, la propaganda, la desinformación, sí. Incluso diría las mentiras que están entrelazadas en esta guerra, en esta guerra de Ucrania, y las complicaciones en Ucrania por muchos estados, pero también alrededor de Ucrania. A veces se tiene la impresión de que esto es un nudo gordiano irresoluble. Según la tradición, Alejandro Magno encontró la solución al nudo gordiano con la espada. Cortó el nudo que unía el carro de guerra del rey Frigio Gordias con las riendas de los caballos, y así comenzó su campaña de conquista en Asia Menor. Así lo cuenta la tradición a través de Plutarco. Pero hay otra tradición que se remonta al historiador romano Lucio Flavio Arriano. Según esta, Alejandro desató el nudo mediante la vivacidad de su espíritu, al reconocer la función del clavo del yugo para la resistencia del nudo, y simplemente sacando el clavo. Seguramente entienden por qué menciono esto aquí. Lo menciono porque la política occidental sigue el camino de la espada. Sigue este camino porque carece de lo que distinguió a Alejandro Magno, la vivacidad del espíritu. Es decir, reconocer que la clave en la guerra de Ucrania es una paz negociada. Pero comencemos primero con una consideración cursiva de la situación geopolítica, para luego hablar más detalladamente sobre la guerra de Ucrania. El siglo XXI está marcado por el ascenso de China como potencia económica y militar mundial, y por la rivalidad de las grandes potencias, es decir, los Estados Unidos, Rusia y China. La guerra de Ucrania ha desencadenado una nueva dinámica en la relación de estas grandes potencias, también en su rivalidad. Pero también ha creado claridad. En un caso importante, solo China y no Rusia está en posición de reemplazar a los Estados Unidos como la principal potencia mundial. La actual estrategia de seguridad nacional estadounidense confirma mi evaluación de la siguiente manera. Cito. La República Popular China es el único competidor que tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como cada vez más el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Pekín tiene ambiciones de crear una esfera de influencia ampliada en el Indo-Pacífico y de convertirse en la potencia líder del mundo. Y por eso, en la guerra de Ucrania, Estados Unidos tiene como objetivo debilitar a Rusia, su segundo rival geopolítico, políticamente, económicamente y militarmente, hasta tal punto que puedan concentrarse en el enfrentamiento con China, su mayor adversario. Para alcanzar su objetivo estratégico, Estados Unidos ha buscado una estrecha colaboración con Europa. En particular, en el actual gobierno federal han encontrado no solo un aliado dispuesto. Este canciller, como muestra su visita el viernes a Washington, está aparentemente también listo para asumir un papel de liderazgo en la guerra por poderes en Ucrania. Sin embargo, se debería considerar que los aliados europeos, al igual que en la guerra de Ucrania, también deberían ser involucrados en un futuro conflicto con China. Junto con Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, se supone que formen una red indo-pacífica de socios y aliados contra China. Se podría pensar que es un movimiento astuto de Estados Unidos. Primero golpear a Rusia, el más débil de los dos rivales geopolíticos, en una guerra por poderes, por supuesto, no directamente, para luego dirigirse a China, el adversario más fuerte. Sin embargo, como el experto en estrategia estadounidense Harlan Ullman, creo que Estados Unidos está cometiendo un gran error al abrir una confrontación militar estratégica en dos frentes contra China y Rusia. Harlan Ullman ha descrita como una bomba de tiempo. Por lo tanto, la guerra en Ucrania es un punto de inflexión para Europa. Demuestra la determinación de seguir el camino hacia la autoafirmación geopolítica, tanto política, económica, tecnológica, como no menos importante, militarmente. Mucho de lo que ha sucedido en los últimos dos años en relación con la guerra en Ucrania se entiende al saber que Alemania juega un papel especialmente importante en el tablero geopolítico de los Estados Unidos, y en particular, en su estrategia hacia Rusia. Para George Friedman, un respetado científico y geopolítico estadounidense, está claro que Rusia y Alemania juntas representarían la única potencia que podría amenazar a los Estados Unidos. Por eso dice, América debe asegurarse de que esto no suceda. El mayor temor de los Estados Unidos, según Friedman, es que el capital y las tecnologías alemanas se combinen con los recursos naturales y el potencial de producción ruso. Una combinación única que ha causado gran temor en los Estados Unidos durante un siglo, según Friedman. Tras el colapso de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia, Rusia buscó acercarse a la OTAN. La idea principal era lograr una estrecha coordinación con la alianza respecto a los estados anteriormente aliados en el Pacto de Varsovia y las ahora independientes exrepúblicas soviéticas, especialmente los estados bálticos. Lo que Rusia tenía en mente era resolver crisis y conflictos junto con la OTAN y de esta manera evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Con el Tratado Fundamental OTAN-Rusia de 1997 y el Consejo OTAN-Rusia se creó una base común para ello. Se inició un periodo de estrecha coordinación política y una colaboración militar muy cercana. China sigue un curso moderado respecto a la guerra en Ucrania. China está convencida de que los riesgos globales han aumentado desde la guerra y que los países occidentales son los principales responsables de ello. Y eso es porque han destruido el orden internacional existente. China promueve la cooperación con Rusia. Ambos quieren contribuir a la construcción de un mundo multipolar, lo que según palabras del ministro de Exteriores chino Wang Yi llevará al declive de la hegemonía estadounidense. La cuestión de Taiwán podría convertirse en el punto culminante de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. En la llamada Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, los Estados Unidos se comprometieron a suministrar armas a Taiwán y a proporcionar otros tipos de apoyo necesarios para la defensa. Sin embargo, el acuerdo es poco concreto en cuanto al tipo de asistencia. Hasta ahora, todos los presidentes estadounidenses han mantenido el asunto en cierta ambigüedad. Esta ambivalencia, esta ambivalencia estratégica fue rota por el actual presidente estadounidense. Se ha desviado de ella. Ante la pregunta de si las fuerzas estadounidenses defenderían la isla en caso de un ataque chino a Taiwán, respondió que sí, si realmente ocurriera un ataque sin precedentes. El presidente chino, Xi Jinping, declaró repetidamente que China está lista para lograr la unificación con Taiwán por medios pacíficos, a menos que no quede otro camino que el militar. Lo cito. Insistimos en buscar la perspectiva de una reunificación pacífica con la mayor sinceridad. Sin embargo, no hay obligación de renunciar a la violencia y la posibilidad de tomar todas las medidas necesarias permanece. La completa reunificación de la patria debe y puede lograrse con seguridad. Estoy convencido de que Estados Unidos ni está preparado ni sería capaz de defender Taiwán. Esto se debe no solo a las grandes ventajas geoestratégicas de China y al crecimiento enorme de la fuerza convencional del ejército chino, incluida su gran superioridad en áreas estratégico-tecnológicas, como los sistemas de armas hipersónicas, sino también a que China ha alcanzado a las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, en términos de estrategia nuclear. El almirante estadounidense Charles Richard, quien en ese momento era el comandante del comando estratégico de Estados Unidos y por lo tanto responsable del despliegue de las fuerzas nucleares estadounidenses, dijo sobre la crisis de Ucrania, literalmente, en la que nos encontramos actualmente, no es solo un calentamiento, la gran crisis aún está por venir. Seremos probados de una manera que no hemos experimentado en mucho tiempo. Cuando evalúo el grado de nuestra disuasión frente a China, entonces nuestro barco está hundiéndose lentamente, pero se está hundiendo. La guerra de Ucrania ha promovido la formación de bloques geopolíticos competidores. Mientras que los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se unen más, alrededor de China y Rusia se ha formado un segundo bloque geopolítico. El núcleo de este bloque lo constituyen los llamados Estados BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como el Acuerdo de Cooperación de Shanghái. Este grupo incluye a China, India, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. China colabora estrechamente con Arabia Saudita en el mercado global del petróleo y en el uso de la energía nuclear y ha apoyado masivamente la adhesión de Arabia Saudita al grupo BRICS. Además, China está promoviendo la formación de esta moneda de reserva basada en materias primas como competencia al llamado petrodólar, es decir, al dólar, también con el objetivo de establecer una moneda líder mundial basada en el patrón oro. Si se sabe que el poder estadounidense se basa principalmente en la influencia del dólar, entonces te es un camino inteligente para ganar la ventaja en esta rivalidad. Desde principios de este año, Arabia Saudita, un antiguo aliado muy cercano de los Estados Unidos, junto con Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía, han sido admitidos como nuevos miembros en el grupo BRICS. Esos son 3.8 mil millones de personas de la población mundial que se han unido aquí en una alianza económica común. 3.8 mil millones. Y me gustaría añadir que actualmente 40 estados más han expresado interés en unirse. Entre ellos están Argelia, Indonesia, Pakistán, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela e incluso dos estados de la OTAN, a saber Grecia y Turquía. El hecho de que en particular los estados sudamericanos muestren interés duele especialmente. Los estadounidenses se esfuerzan mucho, por ejemplo, en prevenir la adhesión de México. Pero debido al desarrollo que acabo de describir, es aún más importante que los europeos fortalezcan su capacidad de afirmación y se conviertan en un actor independiente en la política internacional. Esto también incluye la capacidad de prevención y contención de conflictos. La necesidad de Vaint-Barrantz de Seguridad de Defensa de Roborio G. Thurisenberg con solo meter la periferia europea. Allí, las grandes potencias han estado enfrentándose por zonas de influencia durante años. Las potencias regionales llevan a cabo una guerra por poderes por la dominancia regional. Las minorías étnicas y religiosas luchan por la autodeterminación e independencia. La sobrepoblación, las diferencias religiosas, así como la destrucción de los medios de vida naturales a través de grandes catástrofes de sequía forman el caldo de cultivo para grupos terroristas, islamistas y fundamentalistas. Estas catástrofes ocurren en una zona que se extiende desde el Medio Oriente hasta África. La guerra en Ucrania ha llevado a Europa a un cruce de caminos. Esta guerra no solo afecta la seguridad y la integridad territorial de Ucrania. También se trata de un orden de seguridad y paz europeo en el que todos los estados del continente europeo tienen su lugar. Además, las dramáticas consecuencias económicas de esta guerra para Europa y en particular para Alemania se hacen cada vez más evidentes. El punto de partida de una guerra es siempre una cierta constelación política. No quiero entrar en detalles sobre la guerra en Ucrania esta noche, pero es importante entender que una guerra no surge simplemente así. Por ejemplo, Putin no decide una mañana durante el desayuno invadir Ucrania. Una guerra siempre de una larga historia previa y una guerra de una nueva constelación política. La cuestión es, por supuesto, cómo se ve esta constelación. ¿Debe permanecer permanentemente? Si ese es el caso, entonces debe ser una solución que se acuerde políticamente tanto con los oponentes como con los partidarios. Por eso, Clausewitz exige, y ninguna conferencia de un exoficial estaría completa sin Clausewitz, que la política debe mantener la supremacía en una guerra y continuar a pesar de las hostilidades. Esto lleva a un enfoque dual. Por un lado, la necesidad de una capacidad de defensa asegurada para defender el propio país. Y por otro lado, el esfuerzo por una paz negociada para poner fin a la guerra. Si la política y la diplomacia están desactivadas, como es el caso en esta guerra, entonces la guerra, según la define Clausewitz, es un acto de violencia sin límites. Cada uno establece las reglas para el otro. Se produce una interacción que lleva al extremo, lo que hoy llamamos escalada. Exactamente eso es lo que hemos visto desde el principio. La situación geoestratégica de Rusia y los Estados Unidos, los dos principales actores en esta guerra, no podría ser más opuesta. Protegidos por dos océanos, con un aliado en el norte y un estado amigo en el sur, los factores geoestratégicos de espacio y tiempo no juegan ningún papel para los Estados Unidos. Y no son atacables con medios convencionales. Los Estados Unidos son una potencia aérea y marítima. En contraste, para Rusia, debido a su gran masa terrestre que está rodeada por muchos estados y regiones en crisis, el espacio y el tiempo son de importancia existencial. También por razones históricas, Rusia aspira a una seguridad militar en un grado especial. Tengo la impresión de que Rusia no está dispuesta a dejar atrás su historia ni puede escapar de su situación geoestratégica. El punto de inflexión estratégico en la relación entre los Estados Unidos y Rusia fue el año 2002, es decir, la terminación unilateral del Tratado ABM de 1972 sobre sistemas de defensa contra misiles balísticos, que era enormemente importante para el equilibrio estratégico nuclear entre estas dos superpotencias. Al mismo tiempo, se estaba construyendo un sistema de defensa contra misiles en Europa, que Rusia tenía que entender como una amenaza al equilibrio nuclear estratégico con los Estados Unidos. En 2019, también se terminó unilateralmente el Tratado INEF sobre misiles nucleares de alcance intermedio, tan crucial para la seguridad de Europa. En esencia, los Estados Unidos le dieron a Rusia la oportunidad de construir, de manera legal y conforme a los tratados, una nueva amenaza nuclear euroestratégica contra Europa. Un año después, el Tratado de Cielos Abiertos fue cancelado unilateralmente. Este tratado era muy importante, ya que permitía inspecciones mutuas y aseguraba transparencia, así como previsibilidad en las acciones militares. Sin embargo, en 2021, el Acuerdo sobre Sistemas de Armas Estratégicas Intercontinentales, es decir, el Acuerdo de Armas Ruso-Estadounidense, conocido como el Nuevo Tratado START, fue extendido de mutuo acuerdo por cinco años. Incluso hubo negociaciones durante la guerra de Ucrania, hasta que Rusia las interrumpió, debido al masivo apoyo de Ucrania por parte de los Estados Unidos. Un punto de inflexión en la política de seguridad fue la cumbre de la OTAN en 2008 en Bucarest, donde el presidente Bush intentó con gran presión asegurar la membresía de Georgia y Ucrania en la OTAN. Cuando esto falló, como es habitual para salvar las apariencias, se incluyó una vaga perspectiva de adhesión en el comunicado. El actual director de la CIA, William Burns, en ese entonces embajador estadounidense en Moscú, había advertido previamente al gobierno estadounidense. En un telegrama, escribió sobre las graves consecuencias estratégicas. El presidente de la CIA, enfatizó que éstas no pueden ser sobreestimadas y que crearían un terreno fértil para una intervención rusa en Crimea y en el este de Ucrania. No hay duda de que Putin responderá con dureza. Hoy es director de la CIA. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en febrero de 2014 en Kiev. Esto desencadenó la guerra civil en Donbass y la negación de los derechos de las minorías a la población de habla rusa. Como saben, esto se acordó en el acuerdo de Minsk II, que fue organizado por la señora Merkel y el presidente francés. Después de esto, Ucrania debería haber realizado una enmienda constitucional para finales de 2015 que otorgaría los mismos derechos a la minoría rusa que a los ciudadanos de habla ucraniana. En Estados Unidos, no son pocos los que están convencidos de que la guerra podría haberse evitado. Esto habría sido posible si se hubiera hablado seriamente sobre la membresía de Ucrania en la OTAN y sobre una mayor autonomía para la población de habla rusa de Donbass dentro del Estado ucraniano. La guerra también podría haber terminado después de seis semanas. En las negociaciones de Estambul a finales de marzo de 2022, Ucrania y Rusia llegaron a un resultado aceptable para ambas partes. Esencialmente, si Ucrania versiare a la membresía de la OTAN y adoptaría un estatus neutral. A cambio, las tropas rusas de Trediridans reposcionan anterior la guerra. Es decir, testé en el Trediridano de Ero. Este acuerdo no fue firmado por Ucrania bajo la presión de Occidente. Al comienzo del tercer año de guerra, en el que nos encontramos ahora, es evidente que el destino de Ucrania se decidirá este año, probablemente más temprano que tarde. El futuro del país está en manos de Occidente. Ucrania necesita dinero, equipo militar, armas y munición, pero sobre todo faltan soldados. Dependemos, literalmente, Zelensky, del apoyo financiero. De lo contrario, perderemos, declaró. Casi la mitad del presupuesto estatal ucraniano es financiado por Occidente. Cualquier retraso o reducción en el flujo de fondos podría desencadenar la insolvencia estatal. Aunque Ucrania ha contribuido y sigue contribuyendo significativamente a sus problemas financieros a través de una corrupción omnipresente. Mientras dure la guerra, Ucrania depende del amplio apoyo militar de Occidente. Pero incluso muchos años después, la reconstrucción y la recuperación económica del país requieren un gran compromiso a largo plazo, especialmente de los europeos. El canciller federal ya se ha puesto al frente de los países que deberían permitir a Ucrania continuar la guerra tanto tiempo como lo considere necesario. Y ha llamado a los estados europeos a un mayor compromiso. El canciller federal aparentemente ha jugado un papel crucial para que todos los estados de la UEM, incluyendo Hungría, hayan aprobado el paquete de financiación europeo. Sin embargo, se supone que este paquete distribuirá más de 50 mil millones de euros entre los años 2024 y 2027. En comparación con el paquete de apoyo estadounidense de 60 mil millones de euros, no es mucho. No cubre ni la necesidad financiera de Ucrania para mantener las funciones gubernamentales ni la necesidad de apoyo militar. Sin embargo, se crea la impresión de que los europeos podrían tener que reemplazar completamente a los Estados Unidos si estos dejan de ser el principal soporte. Esto podría suceder si el Congreso se niega a liberar más fondos o si el apoyo se detiene no solo financieramente, sino por completo después de un cambio de gobierno. Debido a las dificultades para implementar el paquete de apoyo actual, que por cierto ha sido aprobado hoy por el Senado, hay cierta esperanza en los Estados Unidos de que también pasen el Congreso esta semana. Sin embargo, no estoy del todo seguro, ya que muchos en los Estados Unidos son escépticos. Ya se están discutiendo soluciones alternativas. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur, que no envían armas a zonas de guerra, podrían entregar armas a los Estados Unidos para su posterior envío a Ucrania. Otra opción sería que los europeos pagaran armas estadounidenses destinadas a Ucrania. La coordinación previa del apoyo por parte de los Estados Unidos en el llamado formato Rammstein aquí en Alemania en el futuro será asumida por la OTAN. Si tomas estos tres factores juntos, te darás cuenta de que la europeización de esta guerra ha avanzado significativamente. Sin embargo, Estados Unidos no solo proporciona dinero y armas. También hacen una contribución significativa en la formación de soldados ucranianos. Entregan datos de inteligencia y objetivos a las Fuerzas Armadas ucranianas de manera oportuna y juegan un papel decisivo en la planificación de operaciones. Estos servicios, por cierto, con un cuartel general para Ucrania establecido en Wiesbaden, están ubicados en Alemania. Los Estados europeos no podrían proporcionar los servicios mencionados, especialmente la entrega de datos de inteligencia y objetivos. El riesgo de que Donald Trump, tras una elección presidencial, inicie un cambio radical de política es alto. Lo conocemos de su tiempo como presidente. Por lo tanto, es comprensible que los políticos europeos que piensan exclusivamente en escenarios de guerra sigan los primeros éxitos de Trump en las primarias con horror. Por otro lado, la disposición para continuar la guerra y comprometerse financieramente sin cambios mediante el suministro de armas, o incluso, como un político de la CDU exigió hace unos días, expandir las acciones directamente sobre Rusia, sigue siendo inquebrantable. Anteriormente, dijo que estamos llevando a cabo la guerra porque nos preocupan las milicias en el Donbass, que según mi conocimiento no son tan abrumadoras. Sin embargo, es una razón. Otros, incluidos alemanes, cuyos nombres normalmente no se mencionan, han librado guerras por razones similares. Es una ilusión afirmar que actualmente ningún bando tiene ventaja militar. No describiría la situación actual como un pacto. Las fuerzas ucranianas, tras la ofensiva fallida que fue ampliamente celebrada en Alemania y otros estados, han perdido en gran medida la capacidad de llevar a cabo una guerra ofensiva terrestre. Lo que están haciendo ahora es evadir y demostrar mediante ataques en territorio ruso que todavía son capaces de actuar militarmente. Esto incluye también ataques contra la población civil. Por ejemplo, un evento en Belgorod donde 25 personas fueron asesinadas, incluidos cinco niños. En octubre, los ucranianos atacaron la ciudad de Donetsk con municiones de racimo estadounidenses. Por ejemplo, también se incendió la universidad. Esto constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario, incluso cuando está dirigido contra la propia población. No se deben cometer crímenes de guerra contra la propia población. Las fuerzas rusas han tomado la iniciativa desde principios de octubre. Sin embargo, no han lanzado una ofensiva a gran escala como las fuerzas ucranianas. En su lugar, se centran en puntos de ataque locales con el objetivo de consolidar sus conquistas anteriores y evitar mayores pérdidas. Los actuales puntos focales rusos están en Avdivka, donde ya están presentes en los suburbios. La captura completa de Avdivka abriría el camino para la consolidación de la región oriental de Donbass. En la zona de Kupyansk, los rusos han reunido más de 40.000 tropas que aparentemente tienen como objetivo conquistar la región de Kharkov. Probablemente, los rusos también tomarán Odessa. La crítica situación de Ucrania ha llevado a los Estados Unidos a desarrollar una nueva estrategia. Las fuerzas ucranianas deberían por el momento adoptar una defensa estratégica similar a la de los rusos el año pasado. El objetivo es mantener el territorio que aún está bajo su control desde posiciones defensivas bien fortificadas y sobre todo reducir las altas pérdidas de personal. Con ello se pretende crear las condiciones para un fortalecimiento a largo plazo y una mayor resistencia de las fuerzas armadas ucranianas, así como para la economía. Lo llaman la estrategia de cuatro fases luchar, construir, recuperarse y reformar. Actualmente están intentando acercar esta estrategia al presidente Zelensky y sobre todo convencerlo de que en diez años las fuerzas armadas ucranianas tendrán una gran capacidad de combate y un alto factor de disuasión. Ya para finales de este año, la capacidad de combate de las fuerzas armadas ucranianas debería ser significativamente mayor que hoy. Sin embargo, esto significa que el presidente ucraniano tendría que renunciar a su objetivo de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluida Crimea, porque el frente debe estabilizarse donde se encuentra ahora. Esta estrategia que se extiende por diez años prevé que los aliados europeos asuman compromisos específicos de apoyo militar y económico. Estos compromisos deben establecerse en documentos nacionales vinculantes y acordarse en un tratado bilateral con Ucrania. El compromiso de diez años sirve como protección contra el fin del apoyo a Ucrania anunciado por Trump. también debe evitar que un cambio de gobierno en un estado europeo lleve a un cambio de curso. Gran Bretaña ya ha firmado un contrato correspondiente con el gobierno ucraniano. El gobierno federal también está dispuesto a asumir este compromiso de apoyo y asistencia de diez años. si todos los estados de la OTAN siguen este ejemplo podría equivaler a una membresía de la OTAN por la puerta trasera al menos en lo que respecta a la defensa colectiva según el artículo 5 del tratado de la OTAN. Por lo tanto en los Estados Unidos se está considerando crear un mecanismo con Ucrania que se asemeje al artículo 4 del tratado de la OTAN. Este artículo estipula que los estados miembros se consulten entre sí cuando la integridad territorial la independencia política o la seguridad de un miembro estén amenazadas. En este contexto la ruptura entre Zelensky y el comandante en jefe militar el general Salushni es de particular importancia lo que llevó al despido de Salushni el jueves pasado. Recientemente se trataba de la responsabilidad de movilizar a 500.000 soldados para compensar las altas pérdidas de personal. La cuestión era si el ejército es decir Salushni o la política deberían asumir esta responsabilidad. Ni Salushni ni Zelensky querían asumir esta responsabilidad. Sin embargo lo decisivo fueron las diferencias fundamentales sobre la dirección de las operaciones, la alcanzabilidad de los objetivos políticos en esta guerra y la aprentación pública de los éxitos misterioid. Fracasos Cuando Salushni anunció públicamente a principios de noviembre del año pasado que la ofensiva había sido un fracaso se puso en abierta contradicción con su presidente. Este presentó la situación de manera excesivamente positiva y por supuesto recibió mayor atención y confirmación por parte de los políticos occidentales y los medios de comunicación. El despido de Salushni ocurrió en una fase extremadamente crítica. Pronto se demostrará que la decisión de Zelensky fue un gran error. Por cierto su sucesor es de etnia rusa. Esto muestra lo estrechamente que estos dos pueblos están entrelazados. Tras el fracaso de esta ofensiva el temor crece en Europa. Se teme que el objetivo estratégico de Rusia sea la conquista de toda Ucrania. Después el objetivo podría ser atacar el Báltico o Polonia e iniciar una guerra con la OTAN. Si han leído el Welt am Sonntag sabrán que esto se describió muy detalladamente. En los medios alemanes desde hace algún tiempo se sostiene la tesis de que el ataque a Ucrania es parte de una estrategia imperial a largo plazo. El objetivo sería recuperar la esfera de influencia de la Unión Soviética. Desde que la situación militar se inclina claramente a favor de Rusia los llamados expertos militares difunden casi histéricamente el miedo a la guerra. Si esto ocurre por ignorancia sesgo ideológico o pura pensión no lo en. Quizás se trate también del esfuerzo por justificar la mejora de la capacidad defensiva de la Bundeswehr. Esto no es claramente reconocible. Obviamente sobre todo aquellos que hace algún tiempo pronosticaban la victoria militar o el beneficio de guerra de Ucrania quieren movilizar sin reservas el apoyo continuo a Ucrania. Afirman que una derrota de Ucrania no satisfaría el apetito de poder de Rusia y por lo tanto no dudarían atacar a los estados de la OTAN. Alemania y Europa se enfrentarían entonces a una década de confrontación por parte de Rusia. Es notable que los políticos justifiquen la demanda de un aumento significativo en el gasto de defensa con la suposición de un supuesto ataque de guerra ruso inminente. Durante más de una década los políticos alemanes han tolerado la violación constitucional que surgió en 2011 con la llamada reorientación de la Bundeswehr. Para decirlo claramente no necesitamos una peligrosa historia de guerra para justificar que la Bundeswehr debe ser capaz de defensa nacional y federal es completamente suficiente cumplir finalmente con el mandato constitucional. Por lo tanto la pregunta sigue siendo si hay pruebas convincentes de que Rusia no solo será capaz de atacar a la OTAN en unos pocos años sino que también se está preparando para ello porque Rusia tiene la intención de hacerlo. Putin rechazó la acusación de que se había propuesto restaurar el imperio ruso y dijo textualmente nadie quiere creernos nadie quiere creer que no estamos tratando de traer de vuelta a la Unión Soviética. Añadió quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón quien la quiere de vuelta no tiene cerebro. En la última conferencia de Valdai en octubre del año pasado Putin declaró cito esto solo para mostrar que no hay declaraciones claras de Rusia como se nos hace creer dijo la crisis en Ucrania no es un conflicto por territorio quiero enfatizar eso Rusia es el país más grande del mundo no tenemos interés en reconquistar más territorios siempre se cuenta solo un lado de la historia Hegel dijo el todo es la verdad y la mitad es la mentira hace mucho que no escucho el todo como es en la práctica existe realmente una base para un ataque a los estados de la OTAN o para la conquista de toda Ucrania porque esa sería la condición En su ataque a Ucrania en febrero de 2022 Rusia desplegó unos 190 mil soldados contra una fuerza ucraniana más del doble de fuerte esta había sido excelentemente entrenada y equipada por Occidente debió haber sido claro para el liderazgo ruso que con esto la conquista de toda Ucrania era imposible aunque siempre son presentados por Occidente como incapaces ellos entienden las operaciones básicas de matemáticas con 190 mil hombres no se puede suponer que Rusia tuviera la intención de conquistar toda Ucrania eso simplemente está descartado además una ocupación rusa de este gran país requeriría un enorme esfuerzo en términos de tropas de ocupación para comparar en la pequeña RDA estaban estacionados 300 mil soldados rusos ¿cuántos tendrían que ser en la enorme Ucrania? otro punto es que el objetivo ruso siempre ha sido tener un amortiguador entre Rusia y la OTAN este amortiguador desaparecería si toda Ucrania estuviera ocupada eso significaría que soldados de la OTAN y soldados rusos estarían directamente enfrentados el riesgo de que un enfrentamiento comience por un fallo humano o técnico que políticamente luego no se pueda controlar sería grande y hemos visto en toda la guerra de Ucrania que tanto Rusia como los Estados Unidos siempre se esforzaron por evitar un enfrentamiento directo entonces eso no fue posible en ese momento en Occidente esto se celebró como una gran vergüenza para los rusos porque no fueron capaces de imponerse esa es otra historia pero hay algo más que quiero mencionar rápidamente en el curso de las negociaciones de paz de Estambul a finales de marzo de 2022 Rusia debido al curso positivo para ambas partes y como señal de buena voluntad retiró sus tropas de los territorios conquistados alrededor de Kiev y aseguró contractualmente la retirada completa al estado anterior al inicio del ataque es decir al 23 de febrero de 2022 por lo tanto asumo que el ataque a Ucrania no es parte de un plan imperial para reconquistar los antiguos territorios de influencia soviética o incluso de toda Europa por supuesto los objetivos de guerra pueden cambiar en el curso de una guerra las especulaciones sobre las intenciones de ataque rusas podrían determinarse muy fácilmente al acordar un alto al fuego seguido de negociaciones de paz además como resultado de las negociaciones también podrían surgir regulaciones que impidan que el territorio ucraniano sea utilizado por Rusia como área de despliegue para un ataque a Europa central además se podrían cerrar acuerdos con Rusia que aumentarían principalmente la seguridad de los estados bálticos también podrían contribuir en general a una mayor estabilidad entre la OTAN y Rusia estoy pensando por ejemplo en un tratado CFE actualizado este incluiría la limitación de las fuerzas convencionales con un nuevo acuerdo de flanco igualmente importantes serían las medidas militares de fomento de la confianza estas medidas contribuirían a una mayor transparencia y previsibilidad de las acciones político-militares aparentemente lo más importante para Moscú es evitar la expansión de la OTAN a través de la membresía de Ucrania hasta la frontera rusa Rusia ha perseguido el objetivo desde los años 90 de crear una zona de amortiguamiento estratégico hacia la OTAN un llamado cordón sanitaire esta idea ha sido retomada recientemente en forma de una zona desmilitarizada en territorio ucraniano últimamente sin embargo las operaciones rusas también muestran que Rusia está tomando precauciones estas están destinadas a reducir el riesgo de que las tropas occidentales intervengan en la guerra para evitar una derrota total de Ucrania en Alemania se suprime o niega el hecho de que a finales de marzo de 2022 se logró un acuerdo firmado por ambas partes en Estambul esto sucede aunque ni siquiera el gobierno ucraniano lo niega participantes ucranianos en las negociaciones lo han confirmado públicamente en varias ocasiones las razones para esto son evidentes un examen más detallado del contenido del acuerdo mostraría que Ucrania había logrado un resultado muy bueno un resultado que habría terminado la guerra en seis semanas en condiciones bastante aceptables para Ucrania cualquier persona razonable se preguntaría entonces por qué Zelensky no estaba dispuesto a firmar para evitar la muerte de medio millón de ucranianos y la destrucción del país después de haber hablado positivamente sobre las negociaciones incluso en medios rusos durante las negociaciones y cualquier persona razonable también seguiría preguntándose por qué él y los estados occidentales que lo apoyan principalmente todavía no están dispuestos a darle una oportunidad a la paz los políticos que impidieron la paz entre rusia y ucrania a principios de abril estaban claramente convencidos de que rusia podría ser derrotada con su apoyo por ucrania que esto era una ficción debería haberse vuelto claro para todos ahora los ucranianos han logrado lo que sus fuerzas armadas pudieron con el apoyo occidental por lo tanto occidente no debería seguir cargando con la culpa del trágico destino del pueblo ucraniano ucrania ases y dramal edit hermel trispa small incluso la entrega de los llamados cambiadores de juego que han sido solicitados una y otra vez por los laicos ya sean tanques u otra cosa no son las armas milagrosas esperadas además otros ya han esperado armas milagrosas de todos modos no son capaces de cambiar la situación estratégica a favor de ucrania las fuerzas armadas ucranianas están en un estado extremadamente crítico después de las altas pérdidas tampoco tienen la fuerza para lograr un cambio estratégico la amarga verdad es que a pesar del masivo apoyo de los estados unidos y europa con armas modernas se perfila una derrota militar de ucrania sin embargo nuestros medios dicen que se deben entregar más armas pero las armas no pueden reemplazar a los soldados por lo tanto parece que ucrania ahora quiere como ya he mencionado trasladar la guerra a otro nivel es decir influir profundamente en bruselas con sistemas de armas creo que la ventana de oportunidad para una paz negociada podría cerrarse rápidamente si occidente no se esfuerza seriamente por una paz negociada el destino de ucrania se decidirá en el campo de batalla y cuando las armas callen ucrania ya no será lo que una vez fue el occidente podría verse incluso obligado y esa es mi gran preocupación a evitar una devastadora derrota militar de ucrania mediante su intervención activa esto crearía un peligro real de que estalle una gran guerra europea en el continente europeo incluso con el riesgo de una guerra nuclear limitada aunque ambas superpotencias Rusia y los Estados Unidos se han esforzado mucho por evitar precisamente esto queda la esperanza de que aún sea posible prevenir una expansión de la guerra a toda Europa si no ahora vuelvo a Alejandro Magno por la vivacidad del espíritu de un líder político entonces quizás aún porque la razón prevalezca en este momento no se me ocurre nadie ¿se le ocurre a usted a alguien que se pueda decir que tiene vivacidad del espíritu? no entiendo por qué no se consulta a las personas en el gobierno sí estoy vivo pero no del espíritu así que el último punto que quiero hacer y realmente quiero que lo tomen en serio es el siguiente los historiadores se han preguntado una y otra vez cómo fue posible que las potencias europeas tropezaran en la primera guerra mundial la catástrofe original del siglo XX esperemos que los historiadores del futuro no tengan que preguntarse cómo la guerra de Ucrania pudo convertirse en la catástrofe original del siglo XXI les agradezco su paciencia de la catástrofe del siglo XXI johunderts werden konnte y agradezco 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 y agradezco